El conflicto de los siglos Hay un libro que estuvo a punto de costarle la vida a Ellen White. En nuestros días su título es El conflicto de los siglos. Los orígenes de este libro comienzan en esta zona rural, en las afueras de Bowling Green, en el estado de Ohio. James y Ellen White habían estado viajando por todo el estado, visitando a algunas familias. Y ahora se encontraban en el funeral de un niño. El funeral se realizó el 14 de marzo de 1858 en la escuela de la localidad, que por entonces se encontraba pasada esta carretera. En mitad de la predicación, Ellen White recibió una visión por espacio de dos horas. Recibir una visión durante el funeral de una joven familia afligida no es lo ideal, pero el mensaje que recibió sería de vital importancia para nosotros hoy. El día siguiente, James y Ellen White regresaban a casa en tren. Ella habló a su marido acerca de lo que había visto y estuvieron conversando y haciendo planes acerca de cómo plasmar esta visión. Decidieron que cuando llegaran a casa, esta sería su prioridad. En aquel tren estaba alguien a quien un autor describió como un personaje invisible que no había pagado su billete en el tren y quien estaba empeñado en que el mundo nunca supiera la verdad acerca de él. No iba a permitir que el libro se publicara ni viera la luz. Al llegar a Jackson en Michigan, fueron a la casa de Dan Palmer. Mientras Ellen White conversaba con la señora Palmer, comenzó a sufrir un extraño frío que recorría su lado derecho hasta el corazón. Los que se encontraban presentes oraron intensamente por ella. Y cuando se recuperó un poco, pudo continuar su viaje hacia Battle Creek. Al llegar aquí, a su casa, ella comenzó a escribir, pero no fue fácil. Al principio, solo tenía fuerzas para escribir una página al día, para después tener que descansar tres días. Pero al seguir escribiendo, sus fuerzas crecían de forma que fue capaz de terminar el libro. En junio de ese mismo año, Ellen recibió luz sobre lo que había sucedido en la casa de los Palmer. Escribió, Se me mostró en visión que en el ataque en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida con el fin de frenar la obra que estaba a punto de escribir. Pero los ángeles de Dios fueron enviados para rescatarme. El pasajero invisible que no había pagado el billete de tren no quería que el mundo supiera que había sido un ángel en el cielo, que había caído en el pecado y que era él el culpable de la miseria en el mundo. La primera publicación de esta visión fue este libro de aquí, la edición de 1858 de Dones espirituales, volumen 1. Esto sería ampliado en el espíritu de la profecía, en los volúmenes 1 al 4, y más adelante se convirtió en una serie de cinco libros que conocemos hoy como el conflicto de los siglos. El tomo quinto se llamó el gran conflicto. Esta guerra universal entre Cristo y Satanás fue un tema central en los escritos de Ellen White. También los adventistas del séptimo día lo han entendido como la clave para descifrar las escrituras. Este libro, que casi se cobra la vida de Ellen White, ha transformado muchas vidas en todo el mundo. Tratemos de compartirlo tanto como sea posible. La propia Ellen White dijo, El conflicto de los siglos debería ser distribuido por todas partes. Contiene la historia del pasado, presente y futuro. En su descripción de las escenas finales de la historia de esta tierra, presenta un poderoso testimonio a favor de la verdad. Estoy más deseosa de ver una amplia circulación de este libro más que de ningún otro que yo haya escrito. Porque en el conflicto de los siglos, las escenas finales de la historia de este mundo son dadas con mayor claridad que en ningún otro de mis libros. Si nunca has leído el libro El conflicto de los siglos, te invito a hacerlo. Si lo has hecho, ora y pídele a Dios sabiduría para saber con quién compartir un ejemplar. El conflicto de los siglos,